Sí hubo detenidos por el caso de los hondureños que pretendían transportar vacunas falsas. Hoy por la mañana la Sedena contradijo a la FGR, quien había informado que no se había realizado ninguna detención. Aquí le conté del hallazgo de las presuntas dosis de Sputnik V que serían transportadas en hieleras con todo y refrescos, chelas ahí en la hielera, qué cosa, por un grupo de centroamericanos. Pero ahora el ejército dice que sí, que sí hubo detenidos. La FGR dice que no. ¿A quién le creemos? Los dos son del gobierno. ¿Cuál de los dos nos está diciendo la verdad?